Hay cuentos que son hermosos y hay cuentos que son como la puntilla, poesía. Para mí, haiku es poesía. Por eso hoy quiero contarles haiku, quiero leerles haiku, porque no quiero perderme ni una palabra, no quiero que mi memoria falle y que alguna de las maravillas que dice, ustedes no las puedan tener. Haiku. ¡Mmm! Era diciembre y domingo. Los vecinos llegaron de un país que queda lejos. Tenían un perro llamado haiku y una hija de mi edad. Ella sonrió y los ojos se le escondieron a lo largo. Su perro haiku movió la cola, lamió mi mano y me senté en su umbral. Ella sacó a la vereda una caja de dibujos de dragones. Adentro había otra caja, adentro otra y otra. Y al final una cajita llena de nada. A la hora en que las sombras se estiran, ella enrolló la sombra de haiku y me la regaló. Un lunes me invitó a entrar y peinamos con rodetes sus muñecas de ojos alargados y sostuvimos los rodetes con palitos. Durante días buscamos la llave que abre los granos de arroz y la encontramos en la manga de un vestido de seda que la madre nunca usaba. Un jueves cortamos la lluvia en flecos con el filo de la mano. Un martes hicimos farolitos de papel y de bichitos de luz. Un sábado ella enhebró un pedazo de canción rara. Después me tocó a mí, después a ella. Nos hicimos un collar de canciones. Y ahora, y ahora lo tenemos las dos. Un viernes, a fines de febrero, me mostró una carta recién llegada. Estaba escrita por los pájaros de patas de tinta. Los que escriben con las patas, caminando sobre el papel. La carta traía un mensaje de lejos. Y la familia, la familia se tuvo que ir. Y ella se tuvo que ir. Y un miércoles se fue del umbral de la casa y del barrio. Se fue de vuelta al país que queda lejos. Y se llevó las cajas de dragones. Y se llevó la llave y los palitos de peinar. A último momento me regaló una pluma. Yo la planté. Y la riego con flecos de llovizna. Cuando la pluma brote, me van a hacer un pájaro patas de tinta. Y le voy a dictar al pájaro una carta. Y en la carta le voy a decir que cada tarde desenrollo la sombra de Jaiku. Que me mueve la cola. Que me lame la mano. Y que la alimento con granos de arroz. Jaiku. Yo.